Todo está listo en Bucaramanga para una edición más del ciclopaseo nocturno que ya se convirtió en actividad preferida por parte de todos los santanderianos que aceptan la invitación del INDERBU. Vamos a realizar este próximo ciclopaseo nocturno con el apoyo de la Alcaldía, del colectivo Ciclaramanga, todas las personas en general que nos quieran acompañar a realizar un momento de sano esparcimiento, de actividad física y de recreación. En esta ocasión el recorrido irá por calles y avenidas como la Carrera 22, la Calle 9 y la Avenida González Valencia. El punto de partida es la Carrera 27 con Quebrada Seca, donde vamos a iniciar nuestro trayecto, ahí se hará la respectiva explicación a cada uno de los ciclistas aficionados que nos estén acompañando. Las únicas recomendaciones por parte de la organización para los ciclistas es llevar camiseta blanca o en hidratación y el casco como elemento de seguridad. La Policía Nacional y la Oficina de Tránsito custodiarán la actividad a partir de las 7 de la noche.